A consecuencia de la velocidad inmoderada, un vehículo tipo sedán se salió del camino y chocó contra un árbol en la carretera federal México-Laredo, hechos sucedidos del lunes por la tarde con saldo de una persona lesionada y cuantió sus daños materiales. El accidente sucedió alrededor de las 4 de la tarde en el kilómetro 346 del tramo Valles Jolol, en las inmediaciones del puente de la comunidad Kelabitat Calabazas, perteneciente al municipio de Tanlajas. De acuerdo a informes obtenidos en el lugar, el auto protagonista es un Chevrolet Daveo de color gris, cuyo conductor se desplazaba con dirección hacia Tamazunchale, pero al llegar al citado tramo carretero, perdió el control de la unidad, para salir de la carpeta asfáltica y estrellarse contra un árbol, para finalmente caer a un desnivel. Debido al impacto, el tripulante del coche se proyectó contra el parabrisas, resultando con diversas lesiones. Integrantes de la Comisión Nacional de Emergencias del Poblado, Las Armas, acudieron a presentar auxilio al lesionado, el cual fue trasladado en un carro particular al Hospital Básico Comunitario de Aquismón para su atención médica, en tanto que oficiales de la Policía Federal tomaron conocimiento y ordenaron el remolque del vehículo a una pensión particular. Con información de Orlando Pérez, el Mañana Multimedios.